que transabanda la neta que onda con mi con mi gorrita de preston que me dieron oro en la refaccionaria que porque soy influencer pero bueno a lo que voy este comentario es de los mejores que he leído desde que abrí mi canal ya sea en el youtube o aquí en el tiktok la neta la neta si cierto bueno si soy bueno en lo que hago en los coches que arreglo y si esta bueno mentarle la madre a toda esa banda que nomas le gusta tirar hate que de hecho pues a la mejor ni puta idea tienen de lo que es la complejidad de estos coches no dudo y aquí haya gente muy capaz incluso más capaz que yo para arreglarlos pero los que ni siquiera tienen puta idea la neta este es un muy buen consejo lo voy a tomar en cuenta banda nos vemos son las casi las 5 de la mañana y es hora de dormir y mañana hay que echar más pinche mecánica nos vemos en el siguiente vídeo